Porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo de ayer Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún, aún sin tu presencia Ya no queda esencia para volver a hablar Aunque me juzgaras que mucho has cambiado Para mí no lo he hecho, ya está terminado No me pidas nunca que vuelva a acabar Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia para volver a hablar Ya no queda esencia para volver a hablar No me pidas nunca que vuelva, que vuelva a amar. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva a amar.